Pa' bailar de pata en quincha No hay otro como ese guaso Lo mismo pa' echar el lazo Que pa' apretar una cincha Tiene un pingo que relincha En cuanto siente sus pasos Y saltacón en la quincha Pa' salir a campo raso Y saltacón en la quincha Pa' salir a campo raso Fíjese que así Y no tiene rancho Quien al fogón le eche leña Fíjese que así Y no tiene rancho Quien al fogón le eche leña No ve que le estoy diciendo Que ese guaso quiere dueña No ve que le estoy diciendo Que ese guaso quiere dueña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!